A veces, nos podemos sentir confundidos ante los pasajes de nuestras vidas, que hace que nos atemos en situaciones que atentan con nuestro bienestar. Por esta razón, quédate aquí. Para conocer todo aquello que beneficia tu crecimiento personal. Con Mariangel Delgado Estamos en presencia con Lorena Coyle, quien es coach, además licenciada en Relaciones Humanas, motivadora, conferencista, empresaria y también su especialidad en bio-neuroemoción, experta en esta materia y muchísimas cosas más. Lo que pasa es que, bueno, es muy largo. Aquí se trataría toda la entrevista en tu preparación, en la cual te felicito, Lorena, porque esto respalda cada vez todas tus palabras y, por supuesto, es lo que realmente la gente necesita. Noticias, informaciones fidedignas, sobre todo en estos momentos que hay mucha necesidad, tanta necesidad en base a lo que se está viviendo, ¿no? Que física y emocionalmente nos estamos volviendo en una situación totalmente inédita y para eso necesitamos este apoyo. Lorena, en esta ocasión tú eres multidisciplinaria, sabemos que conoces de tantas materias, tantos temas, pero vamos a dedicárselo a la mujer, porque tú como autora también de este gran libro, el día que dejé de hacerme la pendeja, tiene mucho, mucho que pensar, ¿no? Y por eso vamos a darle este premio a este tema de hoy, como es el empoderamiento de la mujer, porque realmente, tristemente, hay una realidad, Lorena, y tú que eres mexicana, en México sobre todo, están las tasas de mortalidad de femicidios, es una situación muy alarmante, y ahorita con el COVID, impresionantemente, ha empeorado la situación, pero así como en toda América Latina. Lorena, tú como especialista, como coach, como todas las experiencias que tú has vivido, los conocimientos, ¿qué crees tú que haya sido el origen o la causa principal de que la mujer, esta cantidad de violencia, de femicidio, crees tú que la misma mujer no se ha empoderado de ella misma, primero, Lorena? Fíjate, yo creo que tiene que ver, es un tema de cultura, también es un tema de educación, y es un tema también que tiene mucho que ver con medios de comunicación. Si nos vamos a la cultura mexicana, en donde la novela era la más sufrida, la pobrecita, la que llegan, la que rescatan, el príncipe que viene, y te rescata y te salva, y entonces lo que hace toda esta cultura es decirte, necesitas que alguien te salve, necesitas tener a alguien a un lado para poder ser. Si partimos también de la cultura de él, en el momento en el que me caso, ahora soy Lorena de alguien, y me ponen ahí la etiqueta de propiedad, entonces yo creo que tiene mucho que ver con todo este tema de cultura, y tiene mucho que ver con el sistema social, y cómo crecimos muchas mujeres con este sentido de propiedad, o de que alguien me tiene que salvar o alguien tiene que rescatarme. Eso es por una parte. Por otra parte, yo vengo diciendo desde hace un año que tenemos 20 años empoderando mujeres, pero no les hemos dicho qué hacer con el poder, porque entonces el único reflejo que tenemos de poder es el de un hombre, y el hombre es el autoritario, el porque yo quiero, esa figura tan fuerte, y no hemos entendido que el poder de la mujer viene de un lugar completamente distinto a eso. Yo creo que aquí hay un poquito como de confusión, uno, ¿soy de quién? y separarme de esa figura, y lo segundo es, ya no soy de nadie, ahora yo soy mía, y ahora ¿qué hago con eso? Es así, sí, la parte cultural se ha evidenciado. Sin embargo, Lorena, han habido artículos, inclusive la Organización de Naciones Unidas, se ha ya hablado, y ha tomado el, si se quiere, por supuesto, su representante, una mujer, donde mira, vamos a ya tomar en cuenta la voz de la mujer en relación a tomar ciertas decisiones, pero también ha evidenciado artículos donde, bueno, ese hecho de que ya la mujer ha agarrado un rol en el trabajo, por ejemplo, donde dice, no, ya va, basta, no es que, si la mujer está hecha para hacer las cosas de la casa, por paradigmas súper arcaicos, súper viejos, culturales, ¿ok? Sino que yo sirvo, yo me preparé, yo tengo conocimientos, y estoy logrando esto. Se ha dicho que ese hecho de que ya la mujer está ocupando un puesto, y grandes puestos a nivel empresarial, ha hecho que el hombre diga, no, yo no te acepto, me resisto, que la mujer, cuando siempre se ha planteado de que eres mía, de que eres una mujer, un sexo débil, tú me estás, te estás igualando. Entonces, hay contradicciones, porque la Organización de las Naciones Unidas dice, hay que igualar los derechos y deberes de la mujer con el hombre, pero entonces, quizás también se ha evidenciado que en esas casas donde la mujer también está trabajando, se evidencia esos recelos, esos encontronazos, esa resistencia, ese orgullo, Lorena, yo pienso que aquí estamos hablando del empoderamiento de la mujer, pero hay que darle un mensaje entonces a los hombres, a los hombres, pienso que a la aceptación de que es una realidad que ya se está evidenciando hoy en día. Claro, porque entonces educaste a la mujer a empoderarse y tampoco has educado a un hombre a que hacer una mujer empoderada, ¿sabes? Entonces, imagínate en una sociedad completamente dominada por el autoritarismo, y de repente empiezo yo a sentir que me están invadiendo una posición que solamente era de nosotros. Pero fíjate, llévatelo al revés, imagínate que un día, yo creo que las mujeres no estarán encantadas, de repente el hombre se empieza a meter más en la cocina o empieza a opinar más en la casa o empieza a opinar más en temas que tienen que ver con cosas que son mayormente de mujeres. Obviamente también va a haber una resistencia. Yo creo que esta resistencia es algo natural de las relaciones personales y de la manera en cómo lo manejemos nosotras va a haber más apertura y es cómo entro yo, cómo es mi poder y desde dónde viene mi poder para que el otro no se sienta que le estás quitando un puesto, sino que le estás agregando valor a lo que ya está ahí. ¿Ok? Como se lo comentaba en un momento a mi marido, él es abogado y hay varias partners que son mujeres y me decía lo que pasa es que ella es distinta y le decía yo ¿cómo es distinta? Ustedes tienen una habilidad y una intuición como para predecir cosas que es impresionante. O sea, cuando a esta mujer yo le estoy contando cuál es la estrategia me dice pero ya pensaste en eso y eso es algo que nosotros no tenemos que es esta capacidad de poder predecir y de intuición y ustedes lo tienen muy desarrollado. Y otra cosa también es la capacidad que tenemos del multitasking de hacer varias cosas al mismo tiempo y en el caso de los hombres me enfoco así y de ahí ya no me muevo. Entonces yo creo que en este punto no es yo voy a ser igual de autoritario que tú es decirle espérame yo estoy aportando algo que ustedes no tienen y que agrega valor a eso. Entonces se define entonces como un verdadero equipo ¿no? Más que una competencia es un equipo. Exactamente eliminar la palabra competencia sino un equipo. Ahora en la parte del escenario Lorena donde el autoestima por eso te lo decía el autoestima ¿no? El autoestima pienso que también pudiera este pregunto influir en ese de empoderarse o no. ¿Qué llamado haces tú a esa mujer que te está escuchando? ¿Dónde pone ella su autoestima? ¿En qué lugar coloca ella su autoestima? Si en verdad está trabajando a ella para ver en qué nivel o en qué grado está su autoestima. Lorena. Tiene mucho que ver con el valor que me doy y con el autoconocimiento. Necesito saber primero quién soy. O sea si ni siquiera sé quién soy entonces cómo me puedo parar y cómo me puedo plantar. Y ahora el trabajo de la autoestima y el trabajo del empoderamiento y el saber quién soy es un trabajo muy delicado y que se tiene que tomar muy en cuenta. Es quién soy y para qué y qué es lo que quiero hacer con esto que soy. Ok. Y en el quién soy no es lo que me dijeron que yo era lo que me dijo mamá que yo era lo que me dijo papá que yo era lo que me dijo la sociedad que yo era para que entonces yo tenía que agarrar todos estos disfraces y ponérmelos. Yo creo que es un momento en el que tenemos que parar y esta pandemia fue perfecta para eso. En donde a usted le dijeron pare y vayase para su casa y entonces nos está pasando a todo mundo y entonces salió lo mejor de ti pero también salió lo peor de ti y en el momento en el que puedo reconocer mis fortalezas y quién soy pero también mi sombra y qué tan bien soy que quizá no me gusta ahí es donde puedo compenetrar todo lo que yo soy y poder tener esa autoestima al que hablas. La autoestima empieza cuando sé quién soy. Y ahí está el trabajo. ¿Quién soy? Fíjate, a veces le pregunto a la gente bueno, ¿y quién eres? Soy mamá, soy tía, soy abuela, soy esto y yo sé son las etiquetas que tienes. O sea, ¿quién eres? Pues mi mamá me dijo que yo era una niña muy sensible y lo eres y luego con el lenguaje verbal te dice me dijeron que era una niña muy sensible y yo ah no, pues ya me di cuenta que si eras una niña bien sensible ¿no? Es empezar a poner la atención a lo que sí soy y con lo que sí me identifico ¿no? Y ahí es el tema de la autoestima. La autoestima se arregla cuando sé realmente quién soy y para qué utilizo estos talentos. ¿Crees tú que la autoestima y la autoestima pueden llevar de la mano? ¿Deberían estar llevando de la mano? Porque la autoestima es el darse cuenta a la mujer bueno, yo soy capaz de hacer esto porque me preparé para hacer esto pero si no tiene autoestima ¿cuál será esa eficacia Lorena? ¿Qué crees tú? Si no tiene autoestima entonces hay que trabajar en ella es que no hay otra es el saber quién soy te lleva a todas partes el poder sentarte y realmente hacer el trabajo al espejo en donde me identifico a través del otro o sea puedo reconocer quién soy a través de los espejos que veo alrededor mío hay un ejercicio buenísimo que se llama el ejercicio del espejo decía mi abuela mexicana muy sabiamente ¿qué tienes de mí que me caes tan mal? y eso es este reflejo este reflejo de hay algo en ti que yo tengo en mí que no me gusta pero también aplica en la otra parte ¿a quién admiro? ¿quién me gusta como es? o sea ¿cuál es esta persona a la que yo voy y digo guay yo quiero ser como esa? porque si puedo reconocer la grandeza de esa persona significa que también está dentro de mí y es cuestión de ir y explorarla ¿ok? entonces el ejercicio es bien fácil y es quién me cae mal y por qué me cae mal y quién me cae muy bien y qué es lo que esa persona hace muy bien porque esas características que yo puedo describir también existen dentro de mí y es nada más ir a explorarlas y es parte también del autoconocimiento y atreverse ¿no? atreverse al final del día atrévete ahora este Lorena esto has dicho partimos también con la parte cultural pero esa esa situación donde las personas dicen bueno pero es que yo estoy vieja yo no puedo cambiar o a mí me criaron así y así voy a morir o yo no voy a cambiar o me tienes que querer así ¿qué le dices tú a esas personas? ¿ok? o decir el victimismo ¿no? bueno me tocó me tocó me encanta me tocó me encanta así es mi vida y así me tocó y me siento y me acomodo yo ayer me preguntaba alguien Lorena me decía es que ¿cuál es la diferencia por ejemplo entre las personas que les pasa algo y se sientan y se acomodan y las personas que les pasa algo y es como la energía que los empuja la diferencia es el victimismo ¿no? o sea es ¿quién soy? me voy a convertir en Mariala del Barrio y me voy a sentar y pobrecita de mí o voy a ser una María Félix y voy a decir aquí me paro yo decía en México nos hizo falta más María Félix y menos Marialas del Barrio ¿no? más fuerza y más este este prototipo de la mujer fuerte ¿qué les digo? dejan el drama hay gente que a los 40 se reinventa yo acabo de escuchar una entrevista de Isabel Allende donde dijo que ella escribió la Casa de los Espíritus a los 40 años tiene 67 ¿no? mucha gente que ha empezado a hacer cosas y ha empezado a reinventarse a edad avanzada ¿y por qué? a edad media ¿y por qué pasa así? pues porque quizás necesitas toda esta experiencia para poder hacerlo a lo mejor a lo mejor digo que yo estaría diciéndote en este momento a los 20 años no es lo mismo que te digo a los 43 ¿no? y quizás para poder hacer eso que quieres hacer necesitas esta experiencia y necesitas hacer de la víctima el pobrecita de mí en el 2012 yo decía mira lo que la gente me hace la víctima perfecta tirada en mi drama a gusto en el 2013 empecé a decir mira lo que permito que me hagan mejor todavía lo permito imagínate tú venga y siéntase usted quiere amargarme la vida ¿cómo no le doy un espacio? mi vida cambió en el 2014 cuando dije mira lo que me hago porque nadie me hace nada yo me lo hago sola porque nadie le abre la puerta a nadie yo la abro ok y entonces y porque yo en vez de decir que sí dije que no y me metí en ese asunto y me metí en ese problema porque necesito aprender a decir que no necesito aprender a poner límites necesito aprender a ponerme a mí primero y ver cómo me siento con esta situación entonces es o alguien me decía y si es la familia no familia o no usted tiene que aprender a poner límites punto familia o no entonces ¿qué le digo? salga el drama salga la víctima levántese lea edúquese escriba vea tu programa por ejemplo donde tienes tantos expertos donde están constantemente dándote esa información porque aquí el detalle es que quizás antes no había información pero ahorita usted pone empoderamiento y le salen todas las páginas que usted quiera la información está aquí si no lo quiere hacer es otra cosa es porque no no lo quiere hacer es verdad totalmente cierto Lorena tú que eres ecoash ¿qué terapia le podrías rápidamente recomendar a esa mujer que se quiera conocer que se quiera descubrir ¿qué crees tú que sería lo mejor? yo creo que hay diferentes yo creo que fíjate a cada quien le funciona algo diferente tiene mucho que ver con tu forma de ser y con tu personalidad hay gente que necesita terapias que son más confrontativas del como de mi libro del deja de hacerte la pendeja y vámonos y a ver para dónde vamos pero hay gente que necesita como más 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 despacio o más acompañado o más sobadita de cabeza o más vamos a platicar yo creo que aquí es bien importante saber qué me funciona a mí y qué es lo que yo necesito para poder salir de esto yo hago coaching pero el mío yo siempre he dicho que no es un coaching normal o sea yo hago coaching pero también hago numerología pero también hago medicación pero también hago bionera emoción y hago cualquier cantidad de cosas para mí es como un maletín de herramientas pero sigue siendo Lorena Coile es Lorena Coile con un maletín de cosas que puede sacar yo creo que para poder salir de la víctima al menos a mí yo lo que he visto es una terapia confrontativa donde preguntan bueno y para qué te sirven y para qué haces eso y cuál es el beneficio que obtienes de ser la víctima todo mundo tiene un beneficio sorpresa sorpresa a todo mundo le sirve para algo cualquier emoción que esté reflejando a esa mamá que te está escuchando que tiene una hija pequeña ¿cuál es la recomendación para que se empodere la niña desde ya? empodere usted usted no puede andar por la vida diciendo a la niña es que tienes que ser fuerte y estar en un matrimonio donde te abusan la gente no aprende con las palabras aprende con el ejemplo ok con el ejemplo que es lo que yo vi y cómo lo vi o sea no podemos seguir por la vida y eso habla también de la congruencia la congruencia es igual a felicidad como usted lo quiera ver si lo que pienso lo que digo lo que hago va donde mismo esa es congruencia esa es felicidad ok y entonces es a esa señora que está ahorita sentada sintiéndose mal sintiéndose que no puede que tiene 45 años y se le fue la vida y voltea y le dice a la niña pero que a ti no te vaya a pasar esto bueno párese y hágalo ok fíjate es curioso porque a veces tengo gente mujeres que me dicen mi abuela mi abuela se divorció cuando nadie se divorciaba mi abuela agarró a sus hijos y empezó una nueva vida mi abuela mi abuela agarró un barco y se fue y les dije pensar que tu abuela cuando lo hizo pensó me van a juzgar van a decir que estoy mala me van a me la van a lapillar y ahorita es una héroe si y ahorita todo el mundo la sube y entonces yo creo que es importante que veas también eso a veces el tomar decisiones difíciles tienes recompensa pero si no las tomas te quedas donde estás entonces esa señora que está ahí sentada como le enseño a mi hija con el ejemplo con el ejemplo un día veníamos ya no iba a ir al coche y venía a mi hija atrás y yo hablo muchas cosas y y viene una niña una amiguita de ella y la niña empezó como que a quejarte y voltea a mi hijo y le dice ay no le dice no te quejes a mi mamá no le gusta la gente que se queja nosotros no nos quejamos nosotros hacemos las cosas con miedo pero las hacemos cansada de repetirlo y de mostrarlo y de hacerlo y a veces pensamos que los niños no nos están poniendo atención y yo me hice así la oxisa la que no escucha nada decía yo gracias Dios con esto que se le haya quedado ya con eso me doy por bien servida ya eso es verdad totalmente porque hay personas que disfrutan de la queja y no salen de allí no salen de allí muy bien Lorena yo creo que bueno la persona como tú dices hay que tener la intención al menos o la disposición de hacer el cambio de hacer el cambio tú como Lorena Coile después de todo lo que has vivido de todos tus conocimientos de ser madre de ser empresaria y un fin de preparación ¿cómo definirías tú a la mujer? la mujer es la mujer es fuerza la mujer es intuición la mujer es agarra comoda acompaña la mujer su poder viene en un lugar completamente distinto una mujer empoderada comparte la información una mujer empoderada crea una tribu de mujeres una mujer empoderada ayuda a otras a empoderarse una mujer empoderada tiene la capacidad de poder decir hasta que llego de poder decir que sí de poder decir que no de poder poner límites sin sentir culpa este yo creo que eso es una mujer una mujer así con poder es eso una mujer que se atreva que se atreva a veces me dicen puedes hacerlo y digo que sí después averiguo cómo y averiguaré cómo pero de entrar es una mujer que se atreve este yo así defino una mujer bueno así con amor con amor y con compasión pero no es la compasión la compasión y la lástima son cosas distintas es una compasión que viene de un lugar en donde me puedo poner en tus zapatos y puedo acompañarte en tu proceso sin juzgarte pero no sentir lástima por ti bueno y yo te defino a ti como una gran mujer de verdad que te felicito esa valentía ese atrevimiento esas ganas de darle fuerza más fuerza a nuestro género que pienso que personas como tú y si así nos unimos y nos conectamos y creamos un gran movimiento pero como lo dices tú de corazón de alma creo que vamos a hacer un mejor mundo porque esa fortaleza que tú lo has definido que somos un equipo la mujer busca ese equipo la mujer no busca rivalidad y con el sexo este opuesto tampoco pienso que haremos un mejor mundo te felicito la reina ¿sabes cuando la mujer busca rivalidad? cuando se compara con el hombre ahí es cuando la mujer busca rivalidad cuando volteas y te empiezas a comparar con el hombre pero si nos vamos a la esencia las mujeres siempre hemos vivido en comunidad siempre y las mujeres siempre hemos tenido esta sensación y esta necesidad de poder acompañarnos y de poder abrazarnos yo creo que el sentido de comunidad se perdió con todo este tema del mundo moderno lo que quieras pero vete vete a las tribus vámonos hacia atrás siempre hemos vivido en comunidad y eso que haces tú por ejemplo ahorita es crear una comunidad o sea desde aquí también tú estás creando una comunidad y al final del día de eso se trata de poder crear estos núcleos y poder fortalecernos y no significa que tengamos las mismas habilidades es crear una tribu con mujeres que tengan habilidades distintas que aporten a la tribu que aporten a la comunidad es así es así Lorena este libro el día que dejé de hacerme la pendeja tu fin es que no seamos más pendejas fíjate que el libro al principio se llamaba una vida espiritual muy terrenal porque define como yo llego al 2012 y cuando los mayas dijeron que se iban a haber horrores y que se iba a acabar el mundo en realidad mi mundo sí se acabó el mío sí y quizá el de muchas personas y entonces hasta ese momento yo viví una vida muy terrenal muy montada en el ego muy montada en el conocimiento muy montada en lo que iba a ser y muy sufrida y muy víxima y muy así muy de flojera llega el 2012 pierdo mi segundo embarazo y me voy a la ultratumba porque con todo lo que yo sabía de meditar de psicología y de coaching y todo ese conocimiento yo tenía un corazón roto y para el corazón es otro camino es otro pero yo tuve que descubrir que había otro y fue cuando descubro la meditación y me monto en esta carrera ultra espiritual vestida vestida de blanco inciensos cristales yo lo único que quería hacer es amor vegetariana nunca he sido más miserable cuando fui vegetariana tenía hambre todo el sagrado día no era suficiente para mi vida yo me comía todo el pan le hinché me puse así de gorda y decía aquí tampoco es y entonces dije yo es que no es ni uno ni lo otro es encontrar balance entre esas cosas yo decía es que es una vida espiritual pero es una vida espiritual muy terrenal pero cuando me preguntaban de qué se trata este libro yo decía es que un día dejé de hacerme la pendeja eso fue lo que me tuvo que pasar un día tuve que tomar responsabilidad de mí pero cómo Lorena pues así empecé a hacer esto y entonces me di cuenta que mi libro no se llamaba una vida espiritual muy terrenal que mi vida se llamaba un día dejé de hacerme la pendeja y entonces le entré ¿a qué? a todo a mi sombra a mis miedos a mis inseguridades a mi drama a mi asunto a mi historia a la historia que me había creado la que me había inventado y empecé a tomar responsabilidad de mí entonces si es una invitación esto es un poema a que dejes la pendejada y que digas que está aquí porque por aquí ya no es no más aquí se sufre ya no quiero sufrir aquí es para gusto aquí es ser feliz tranquila no perfecto a mi alrededor pero yo tranquila conmigo ¿no? y eso es eso es mi libro es una invitación a que todo el mundo deje la pendejada claro no y te digo excelente es curioso porque me decía Lorena pero es que te vas a limitar porque es una mala palabra y entonces no te van a querer llevar a la radio y no te van a querer hacer televisión y la portada bueno mi libro lo presentaron en Despierta América en el segmento de Sin Rollo y decía yo aquí está aquí estoy sentada o sea aquí estoy sentada y están poniendo la portada borraron así como un poquito la letra pendeja pero pues aquí está ¿no? entonces la limitación solamente la tienes tú yo me arriesgué y dije a ver qué pasa y ahí está y el título crea mucha controversia sí señor ¿y dónde dónde lo podemos obtener Lorena? está en Amazon en digital y también en pasta blanda o sea está este así ¿no? en pasta blanda pero también está en digital en Kindle tú vas a Amazon y puedes elegir el formato que lo quieras pero lo puedes aceptar de las dos formas y este es el único lugar donde está solamente en Amazon no hay librerías no hay nada es el único porque es un self publishing o sea aparte de todo lo publiqué yo sola por mis calzones porque puedo así es muy bien tienes que ser congruente con lo que estás diciendo y lo estás y lo estás demostrando Lorena te felicito mira otro los contactos para poder comunicarse contigo que qué persona que esté escuchando que quiera compartir contigo alguna experiencia o simplemente compartir algún coaching contigo porque no estoy en Instagram como Lorena Coyle es Coyle con Y C-O-Y-L-E es el apellido del gringo no dice D-Coyle y en Facebook estoy como Lorena Coyle Life Coach también tengo un podcast que está en Spotify que se llama Living la Vida con una sex coach que es divertidísima y en este momento promocionando mis siguientes dos retiros uno es el 24 de octubre en la India ahí te queda un lado ¿no? de ahí donde estás a un lado te quita te quita nos vamos a la India del 24 el primero de noviembre el retiro se llama un detox físico y emocional poquito sabía yo que íbamos a pasar por todo este asunto y que lo íbamos a necesitar vamos a estar en un lugar que se llama Veda 5 que es de Ayurveda y nos vamos a internar ahí cuatro días y aparte yo voy a dar un taller de cuatro días de cómo manejar las emociones que son las emociones para qué me sirven y qué hacer con ellas y también el siguiente es a Bali nos vamos a Bali acabo de regresar de Bali en medio de la pandemia andaba a gusto en Bali a gusto el mundo se estaba cerrando y yo así disfrutaba en otro mundo yo andaba en otro mundo el mundo andaba en la pandemia y yo andaba en Tailandia diciendo Dios mío qué bonito es esto y Bali qué hermoso es y me voy a Bali del 20 de febrero al 27 y también es una semana y ese retiro se llama una vida espiritual muy terrenal en donde enseño cómo meditar y también enseño a cómo vivir en este mundo terrenal y no morir en el intento pero fíjate todo esto tiene mucho que ver con mi experiencia y conmigo o sea es mi experiencia conmigo lo que me ha funcionado a mí lo que yo he hecho y que a mí me ha funcionado y eso es lo que comparto más bien va por ahí la cosa es no ando ofreciendo cosas que no he tratado y que no sé ni cómo funcionan es mi experiencia y así me ha funcionado a mí y pienso que tiene que ser así porque es un resultado que uno valora las cosas ahora y para inscribirse en esos tours en esas cómo se puede hacer a través de tu cuenta en Instagram a través de mi cuenta en Instagram o me puede mandar un correo a lorena arroba lorena coile punto com o también en mi Instagram me mandan un mensaje y ahí te puedes inscribir a todas estas cosas hago un book club de mi libro divertidísimo por Zoom reinventarse entonces porque dentro del libro vienen ejercicios no sé si lo has visto pero dentro del libro después de cada capítulo este vienen ejercicios ese se llama el ejercicio y quién eres tú ok y cómo es el ejercicio y después en la siguiente página dice el diario para dejar la pendejada excelente puedes escribir tus ejercicios entonces lo que yo hago en el book club es que le enseñó a la gente cómo hacer los ejercicios y aparte me hacen preguntas del libro dónde estaba yo aquí qué es lo que estaba haciendo para que lo escribí es una interacción que a mí me encanta y eso es lo jueves claro qué bueno es interactivo es un teórico práctico y por supuesto el resultado se ve al final y complementándolo con estos viajes no digo es una transformación integral diría yo y aparte es muy divertido porque como te puedes dar cuenta me gusta el humor manejo mucho el humor hay un coeletip adentro del libro hay los coeletips y yo digo que el amor y el humor sanan hay que reírnos es muy importante reírnos y yo creo que también viene mucho de la cultura mexicana donde tenemos la capacidad de reírnos de nosotros mismos y de burlarnos de nosotros mismos constantemente entonces el manejo del humor el poder reírnos el poder sentarnos y ver un comediante señora si usted está sentada ahorita en su casa con la pandemia histérica póngase un comediante aunque sea media hora y ríase un poquito infórmese obviamente pero tampoco puedes estar en esta locura de estar alimentándote constantemente de noticias feas eso es un podcast inspiracional ponga a alguien que le haga reír en la televisión ¿me entiendes? es también salirse un poquito de la paranoia y de la locura claro claro pero tú sabes que no es solo durante el COVID también después del COVID o sea muchas personas creen que todo este tipo de terapias mira por el no, no, no son terapias que te transforman a nivel integral y que lo sigas o sea que se perdura por toda tu vida porque realmente entre las cosas buenas es esto como tú has dicho esa introspección entre muchas personas es esa creación de habilidades que quizás no sabían que podían ser aptos para esto y buscar la felicidad que es el objetivo común y el principal ¿qué descubriste tú de ti en esta pandemia que no sabías? ¿qué descubrí yo? bueno eso mismo hacer esa introspección Lorena hacer esa introspección no me no estaba no tenía ningún momento o no lo quería encontrar ningún momento para decir ¿qué me falta? ¿qué tengo? ¿cuáles son mis fallas emocionales que me están causando que el cuerpo me está gritando? decía no, no esto es el estrés esto es el tren de día a día resulta ser que el cuerpo grita sencillamente por tantas emociones ese cortisol a todo dar y que no nos parábamos a analizarnos para decir ya va stop stop y vamos entonces a cuidarnos un poquito más eso yo es lo que he aprendido mi tren es de 25 horas al día no 24 claro yo aprendí que soy buena organizándome y no lo sabía porque como hago demasiadas cosas demasiadas cosas en el día es un tema así como de HDD como que soy muy hiperactiva y entonces es como con lo que necesito varias estimulaciones al mismo tiempo yo descubrí que tengo la capacidad de organizarme que no sabía descubrí que me gusta trapear no sabía que ni me gustaba trapear descubrí que me disfruto la trapeadera y que me pongo así música de Selena y canto así amor prohibido mejor que Selena cállate en la boca y me muevo me conecto como mi amor prohibido es una terapia descubrí también que me choca cocinar pollo no me gusta descubrí que el ceviche me queda muy bueno descubrí que no veo tanta televisión que soy más como de oído y que no soy tanto de imagen digo hubo varias cositas que como dices tú por el tren de vida pues no me había dado cuenta descubrí que mi marido todavía me cae bien y tengo casada con él de 17 años y le dije píjate tenemos 60 días viéndonos las caras y todavía me caes bien eso es un logro gigante ha superado ha superado la prueba claro pero es interesante también ver o sea que es lo que descubrí yo en este momento en esta pandemia que no sabía de mí que no me había dado cuenta lo que pasa es que claro uno lo dice aquí de una manera jocosa y realmente la gran mayoría estamos hablando yo creo que en la misma sintonía sin embargo hay familias que lamentablemente han perdido sus familiares gracias a la pandemia y quizás bueno lo verán desde otro punto de vista que para eso estamos nosotros para apoyarlo por eso que gracias a este canal distintos especialistas hemos tocado temas al respecto porque hay que ponerse en el zapato de todos aquí hay de todo y para todos pero bueno Lorena lo importante es que contigo la felicidad se logra y yo pienso que también hasta esas familias esas familias donde han perdido familiares quizás este es el camino también para poderse entonces reconstruir esa nueva historia y lo que más interesa pienso que es encontrar su propia felicidad que quizás no es la mía la mía no es igual que la tuya o la persona que nos está escuchando lo importante es darle ese camino que tú se los puedes dar Lorena un millón de gracias por este espacio gracias gracias la felicidad es tan particular como tu huella digital ninguna se parece a otra y es importante encontrarla y descubrir y aceptarla también ¿no? claro claro para ti para ti cantar para ti cantar Selena amor prohibido es una felicidad cállate la boca y trapeo con toda mi intención y con todo mi amor y luego me quito esos zapatos y camino de salsa y me siento la reina claro y ya está y listo Lorena un millón de gracias ha sido un gran placer este canal también es tuyo estás bueno para una nueva oportunidad vamos a ver diferentes temas te lo prometo así lo haremos y bueno con tu tiempo también bien contado ya que te sabes organizar ya lo dijiste es el público te sabes planificar así que no hay un no ok no hay excusas ya no tengo excusas antes estoy muy ocupada y ahorita era así como que ajá no que puedo presentarme y es divino claro que sí cuando quieras volvemos a practicar con muchísimo gusto este yo estoy muy abierta yo te lo dije es dime qué dime cuándo y nos lanzamos para mí esto es esto es vida esto es lo que me gusta hacer entonces yo feliz perfecto qué bueno qué bueno Lorena estamos entonces en contacto y a la próxima feliz día y mucho éxito sigue continúa así gracias que tengas todo muy bien chao chau chau chau